hola amigos de youtube hoy haremos un cambio de luces porque esta que tengo aqui esta dañada tenemos que reemplazarla por la luz izquierda una luz nueva y ahora les mostrare como hacerlo vamos a quitar esta luz y vamos a hacer las conexiones para que funcione porque esta dañada no me da las intermitentes osea esta off esta apagada se la vamos a poner la nube pues procedemos pues vamos a necesitar primero que todo una navaja o cuchilla para poder abrir la luz nueva y vamos a necesitar una una llave para quitarla de aqui atras ya les muestro vamos a tener que zafar aqui zafar este aqui que ahi es donde esta este es nuestro negativo lo miramos tenemos que hacer la misma instalacion como esta conectar estos colores ya vienen osea quitamos aqui y hacemos las conexiones pertinentes y vamos a necesitar tambien un tape para poder juntar los cables y que no tenga interferencia ninguna o pase a tierra estamos listos estamos listos we ready pues procedemos en mi caso yo necesito una llave orange en ingles 7x16 para poder aflojar aqui los tornillos en su caso sera la llave la llave correspondiente que necesito yo la mia esta es la que necesito y aqui tengo mi cuchilla para o necesite cortar los cables y asi procedemos y asi procedemos aqui les muestro como estoy retirando el tape que aqui donde estan las dos conexiones osea la del foco y la del cable completo que va por todo el trailer hasta llegar al final al principio de la trailer donde esta la conexion con el carro para que asi tengamos la electricidad conducida hasta la luz y no tengamos ninguna interferencia aqui con la navaja sacamos un poco de alambre para hacer la conexion con el foco nuevo aca hacemos lo mismo por eso vamos a necesitar la navaja para unirlo y despues le damos unas vueltas para que quede para que quede mejor y asi hacemos lo mismo con este y despues procedemos a conectar el foco un foco nuevo a la dinamica este es el foco que retire que nos sirve este es el nudo aqui para que quede lo mas derecho posible voy a hacer uso de estas arandelas para ponerla aqui aqui el foco como tiene tres de estas donde van conectados los tornillos lo corre un poquito para aca porque me gusta mas el foco salido asi para que cada persona lo ajuste a su medida si lo quiere poner un poquito mas por aca lo pone pero yo lo quiero sacar un poquito por aca entonces para que me quede un poco parado para que quede bonito el foco le pongo unas arandelas que lo ayude aqui con el negativo y asi me va a quedar mejor y continuamos y continuamos para dar el tablo para que pueda juntar el amarillo con el amarillo para que pueda juntar el amarillo con el amarillo el amarillo con el amarillo cambalita con cambalita ahora despues tomamos el tape tomamos el tape tenemos que poner el tape aqui y aqui para que no hagan cortes y despues lo cerramos y queda listo ya el foco ahi estan tapadas con tape ahora le voy a poner otro tape pero junto para que no se vea feo asi queda amigos asi queda amigos y despues una de estas lo amarramos para que quede todo perfecto asi queda conformado la puesta el foco el foco de la trailer los animo a que se embudien para que no tengan un problema en la trailer lo pueden hacer bien facil como lo mostré como lo mostré y y y y y